Hola, quería mostrarles como hago yo mis bases para mis figuras. Es una base muy sencilla con madera, varillas roscadas, esquineros para estantes, tuercas y una pequeña pieza de cobre que uso para sostener la figura. Y vean como tiene la facilidad una vez que esta ya lista, armada, como se puede mover hacia los lados para ajustarse y apretarse, y también hacia arriba y hacia abajo. Aquí en esta parte queda la figura, más o menos de esta manera. Esta es una base que hice antes con un palo de madera agujerada. Aquí van las varillas roscadas con algunas tuercas, cuatro. Y aquí quedó la pieza que está agarrando la columna o la espalda de la figura, para poderla sacar y modelarla directamente en la mano, si es que le gusta trabajar, me gusta trabajar a mí sosteniendo la figura en la mano. Y fácilmente la puedo poner de vuelta ahí adentro. Estas son las bases que voy a usar de ahora en adelante. Son muy prácticas y muy sencillas y baratas. Bueno, aquí están los materiales básicos. Primero que nada la base de madera, aproximadamente 20x20, 8x8 pulgadas, 3 cuartos de pulgada de grueso o 2 centímetros. Puede ser cualquier otro material, redondo, como ustedes gusten. Solo que sea lo suficientemente grande para que se apoye su figura. Dos esquineros de metal, los que usan para estantes o para los cajones de madera. Si no les quedan los agujeros para la figura, perdón, para la varilla roscada, simplemente háganlos más grandes. Ya vienen los agujeros, pero si no caben la varilla, háganlos más grandes con una taladro y una broca. Son dos de estas las que ocupan. La varilla roscada puede ser de cualquier tamaño. En la ferretería la venden más larga, si ustedes la cortan al tamaño que gusten. Necesitan un pedazo, va a quedar vertical en una parte de la base. Y otro pedazo más pequeño que va a estar apoyado sobre la varilla vertical. Y del otro lado va a estar colocada la figura. Son un pedazo, uno largo y el otro más o menos la mitad del tamaño que tienen del otro. Un lado de esta varilla la rebajé. Con una lima, simplemente para que al momento de poner esta parte dentro de la figura, me sirva de que se bloquee la posición, que no se mueva. Simplemente para eso lo rebajé. Con esta pieza de cobre, era un tubo de diámetro pequeño, simplemente lo corté a lo largo y lo cerré para que cubra esta parte de la varilla. Lo cerré encima, simplemente para que lo abrazara presionándolo, para que no se mueva. Si estoy tratando de girarlo aquí no se mueve. Entonces esto va a servir, esto va a ir dentro de la figura, esta pieza de cobre, que es solamente un tubo, esto era un tubo largo, bueno, lo corté de este tamaño y lo abrí. De esta parte lo separé, lo abrí arriba y abajo y lo separé. Y de esta parte lo abracé sobre la varilla roscada. Esto es lo que me va a ayudar, esta parte es lo que me va a ayudar a que no se mueva. Y esta parte, con esto voy a ajustarla sobre los alambres que son de la figura. Esto quedaría más o menos, tengo pensado ponerlos en el lugar donde va la columna, la columna de la figura, la espalda. Entonces con esto voy a abrazar estos alambres y ya va a quedar ajustada la figura. Luego les voy a mostrar cómo. Otras partes que uso son arandelas o guasas. No son muy necesarias, una o dos sí, pero pueden usar las que ustedes quieran, seis, siete, ocho, donde ustedes se ocupen. Proporcionan un mejor apoyo al momento de ajustar las tuercas. Estas tuercas son una, dos, tres, cuatro, cinco tengo aquí. Pueden usar más o menos también, depende de cómo ustedes se sientan más a gusto. Son también para laberillas, estas de un cuarto. Esta es la apertura de un cuarto. Y dos tuercas, una de estas las pueden sustituir por una de mariposa. Una de estas, las de hexagonales. Estas arandelas de goma o empaques son de las que usan en plomería. También proporcionan un poco de ajuste y facilidad al momento de abrir o cerrar las tuercas. No son necesarias, pero pueden usar las que ustedes quieran también. Todas estas medidas son en base a un cuarto. Pueden usar más grandes o más pequeñas, aunque tal vez más pequeñas sean un poco más frágil. Y por último, otro pedazo pequeño de varilla roscada o un tornillo, también de un cuarto. Y materiales básicos, se pueden olvidar. Tuve que usar esta porque al momento de cortar el hueco en la base de madera, no me di cuenta que para los propósitos que uso no era el tamaño suficiente y tuve que agujerarla con esta piedra para desbastar. No es para madera, de hecho este cuando lo usé empezó a quemar la madera, pero igual sirvió. Y una o dos pinzas, simplemente para ajustar, eso es todo. Viene la madera, seleccionan un lado para que sea la parte de abajo y agujeran un poco, bueno, hacen el agujero, puede que llegue hasta el otro lado si es así. Bueno, esta es para medida de un cuarto la broca. Y si llega al otro lado, entonces simplemente hay que hacer un, rebajar un poco alrededor para darle campo a una tuerca, que es la que se va a ajustar. Esta, la varilla va a ser jalada con otra tuerca aquí, entonces va a quedar muy bien ajustada y no hay problema de que la varilla o el hueco haya pasado hacia este lado. Y simplemente rebajarlo un poco para que quepa la tuerca. Aquí es donde tuvo que usar el rototul para poderle rebajar un poco esta área. Ahora, la varilla quedó muy ajustada, o bueno, lo suficientemente ajustada para que se enrosque. Primero voy a meter de este lado, ya que tengo que estar dando muchas vueltas, voy a meter una tuerca. Yo creo que es más fácil girar la varilla que darle la vuelta de la tuerca. Una walsa, ya esto lo meto aquí, en la parte que seleccione como la parte de arriba. Y de este lado, que quede al ras. Se ve un poco solidito, pero al ajustarlo aquí, lo voy a jalar hacia este lado. Bueno, eso es lo que quiero. Ya, ahí está. Al darle presión aquí, ya lo jalé hacia este lado, mi derecha, y ya se hundió más la tuerca. Y la varilla está al ras. Ok. Esta es la parte principal. Ahora voy a empezar a usar las esquineros. Uno de estos va a quedar de manera, puede ser, bueno, no importa el lado, si sabe más o menos la altura de la figura y dónde va a quedar la espalda. De igual manera, hay campo para mover todo esto, a subir y bajar, y también de manera de ángulo, en la forma en que vamos a usar esto. Entonces, primero, una tuerca y su walsa aquí. Luego, un esquinero. Y otra guasa y tuerca para ajustarlo de este lado. El otro esquinero va a ir aquí. Aquí es donde vamos a poner el tornillo y la otra varilla de este lado. Entonces, esto nos va a ayudar a subir y bajar, y esto también, y también a girar hacia los lados. Y aquí, de esta parte, también vamos a poder subir en ángulo y bajar la figura. Voy a usar el tornillo. Aquí se me va a facilitar usar uno de los empaques. Y aquí, de esta parte, también vamos a poner el tornillo y bajar la figura. Bueno, ya. Aquí no aparece apenas lo justo, pero ya queda apretado aquí. y ahora del otro lado aquí me falta un uno, dos, tres cuatro cinco voy a ocupar uno más porque aquí usé de hecho uno de estos pudo haber sido tuerca este también pudo haber sido tuerca bueno, lo puedo reemplazar pero es más fácil si utilizo estas tuercas de mariposa aquí en lugar de las hexagonales entonces voy a buscar otra de estas suerte que si tenía otra aquí también se me va a facilitar ponerle una digo ayuda, facilitar ayuda ponerle otra otra empaque aquí y y y y Y ya está. 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 Ya está apretado. Y de este lado. Y ya está. 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 Y ya está.